Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6707. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 1 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las 3 últimas cifras. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. El número ganador que es el 6, 3, 4, 2, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 6, 3, 4, 2, con el signo Aries. 6, 3, 42, el signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.